No me vengas con cuentos chinos, ya presentó 10 a ser Carlitos Savoldelli, lo único que te pido. No, bueno, yo tengo otro. ¿Cómo otro? ¿Son 11 cuentos chinos entonces? No sé si 11, 12 o 15, porque está la película. Ah, tenés razón, tenés razón. La del cuento chino, la del libro. Bueno, y yo te tengo otro también, un chino que le pasó algo increíble. ¿Qué le pasó? Pobre chino. Iba caminando, paseando su perrito. Sí, sí. Por la plaza, y de pronto se le cae un gato en la cabeza y lo noquea. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? Iba caminando, paseando su perrito. Pero que lo noqueó el gato. Pero le cae en la cabeza y lo noquea. Pero si no te pega, ¿cómo puede salir? No, 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 cayó, cayó arriba de la cabeza. Y el perro, mirá, ahora se fue enojado. Y la curiosidad, bueno, el perro vio que es un dueño, se cayó y no se despertaba. Y se dio cuenta y lo fue a pelear. A ver, a ver, va caminando el pueblo chino. Va caminando, ¿ves? Uy, el gato, claro, le hace mal al gato. No, noqueó, no, noqueó mal. Le pegó un trompadón. Pero la particularidad es que el perro tiene zapatito. El perro tiene zapatito. Siente que esto es chino. No estará medio armado eso, Flavia, perdóname. No, no, bueno. Porque el perro va y lo quiere, mirá, lo quiere mostrarte. Y lo pelea, lo pelea el gato. Y el gato, mirá. Mirá, ahí se defiende. No, vos sabés que estás mirando en la cámara de seguridad cómo fue. Claro, exactamente. Exactamente. Increíble, bueno, el pobre. El señor, el señor, esto, bueno, esto pasó en China. El señor Hao Feiyu quedó internado. Estuvo mal internado por el gran golpe. Le hicieron dos puntos. El perro se fue a desquitar y el gato, malo. Entonces, el título es, iba caminando, se me cayó un gato y la pelea terminó con un perro con zapatos. ¿Qué es? ¿Es un cuento chino o no? No, es un gran cuento chino. Ahora, ¿qué pensarán los chinos de nosotros? ¿Te pensás? No, no tengo ni idea. ¿Cómo? Ni idea.